buenas tardes mi hermano Daniel Amador, mi hermano ahora mismo estaba, eres la primera persona que te conecta, estaba leyendo ahí un comentario ahí que hiciste en un post que yo puse que tu hermano estaba en tu momento, tu mamá y tu hermano, estaba en el día de la manifestación del 30, gracias hermano, gracias, gracias, Rosendo Padrino, mi hermano, Rosendo, estamos de pronto, falta poco para vernos, falta poco para vernos, un besote mami, un besote, un besote para ti, vamos a compartir mi hermano, Sergay, gracias, Jendry, bendiciones, hermano, estaremos hablando, vamos a estar hablando un rato, buenas tardes, vamos a estar hablando un rato breve, porque, gracias, Daniel, mi hermano, porque me pasó algo que me gustó bastante, algo que me moleste y sinceramente no entiendo por qué las personas están actuando de esta forma, viste, no entiendo eso, compartan ahí, vamos a compartir, vamos a compartir, dale a mi un besote, espero que un besote, vamos a hacer la directa y después de que la compartimos, ok, Davidcito, déjame ver si Davidcito, Davidcito, tú, 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 re, se conecta, me voy a mandarle a buscar por aquí un momentito para que se conecte, Armando López, saludos hermanos, bendiciones, compártan mis hermanos, compártan, miren, usted sabe qué pasa, que a veces nosotros queremos oír, o las personas que están en la red, las personas de una forma u otra hacen una directa, o los influencers, cualquiera, a veces dicen las cosas, para endulzar los oídos de ustedes, las amistades, para mí no son seguidores, para mí son amigos, son personas que tenemos contacto de cerca porque hablamos, incluso yo sateo, a mí la persona que me escribe por un message y yo le respondo, incluso respondo a esta llamada, sin saber quién está ahí, las otras mandaron un mensaje al sur de ahí, simplemente se fue a borrar el mensaje, Inti, mi hermano, bendiciones, Inti, un abrazo a uno de los manifestantes día 30 de abril en Cuba, Inti, mi hermano, un abrazote grande, un abrazote grande para ti, Inti, te quiero mucho eso, mi hermanito valiente, no tuvimos la oportunidad de conocernos porque Inti, nosotros sabemos, lo que tuvimos un obispo, que la mayoría no nos conocíamos, la mayoría estuvimos ahí, no nos conocíamos nunca, nunca nos habíamos visto, y nos unimos ahí y logramos ese día conectarnos súper, qué lindo, María López, saludo, María López, patria y vida, libertad para Michael Osorbo, libertad para Alain Papalanche, el gato de Cuba y todos los procesos políticos están en Cuba, así mismo es, miren, está pasando lo siguiente, tanto hacer que habrá personas que para ayudar, para ayudar a una madre de un preso político o a una mujer de un preso político, le dicen que si no se tiran para la calle no la van a ayudar más, si tú no sales con cartel no te ayudo más, ¿por qué? ¿Por qué yo la ayuda tengo que condicionarla a que tú salgas para la calle? ¿Por qué para mandar una ayuda a tu esposo o a tu hijo que está preso en Cuba, preso político? Tengo que coger obligado y decirle a la familia que está en Cuba, sal para la calle, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Yo noto, yo noto, yo noto eso, que estoy siendo más de lo mismo, me estoy convirtiendo como un dictador, como lo que es Díaz Canel, como lo que fue Fidel Castro, ¿cómo debo decirle a las personas que yo quiero, a las personas que no me preocupan a mí, que son las madres, esos presos políticos, que salgan para la calle, si no no mandarle más nada, ¿por qué razón voy a hacer eso? ¿Por qué razón yo voy a hacer eso? ¿Por qué razón esa tiene que ser mi forma de pensar? ¿Por qué razón tenemos que hacerlo así, mis hermanos? Si de verdad, de verdad estamos haciendo las cosas de corazón, porque lo sentimos aquí, porque lo sentimos, yo no tengo que condicionar a ninguna madre esa, yo no tengo por qué decirle a una madre esa, sal para la calle, para matarte un dólar, para bajar a tu hijo, está mal, está mal, ¿por qué razón voy a hacerlo así? Ya basta de exigir más sacrificio con las personas que están haciendo, hay que exigirle que no está haciendo nada, hay que exigirle que está en su casa sentado, a ese es el que tengo que exigirle, decirle, dejate descabro y coge la calle, viejo, pero a la madre de un preso político, yo exigirle que vaya a la calle, si no no mandarle más nada, ¿qué cosa es eso, mis hermanos? ¿Hasta dónde estamos llegando? De verdad nos importa, de verdad, el sufrimiento de los presos esos allá adentro, de verdad nos importa, es la pregunta que me va, de verdad nos importa. Yo sé, ojo con esto, que voy a decir, yo sé que desgraciadamente porque yo lo viví, en Cuba lo vi, hay veces de que tú le mandas dinero a una familia con un preso político y a lo mejor incluso puede llegar a no comprarle nada, pero no es todo el mundo, todo el mundo no es así. Todo el mundo no es de esa forma, mis hermanos, todo el mundo no coge el dinero que le mandan para, no sé, para no llevarle nada a su familia o para tomarse una cerveza, todo el mundo no lo hace. Hay personas que sí lo necesitan, de verdad, hay personas que necesitan que le lleven la ayuda esa. Hay personas que sí lo necesitan, mis hermanos. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan por qué yo creo que es fundamental la ayuda de esos presos políticos. Cuando yo estaba ahí, cuando yo estaba ahí, en las paredes de las mazmorras ahí, ahí, en esa mazmorra de régimen, cuando tú coges, cuando los presos comunes ven de que tú eres un preso político, pero tú no tienes nada que comer, tú simplemente estás viviendo de una forma, aparte que te hacen perras adentro, más perras todavía. Se burlan de ti. Se burlan de ti, mis hermanos. No sé por qué razón yo voy a seguir condicionando más a esa familia. Es malo mismo, ¿no? Es malo que viví en Cuba, malo que viví, malo mismo, malo mismo. Con el hambre quieres escoger y obligar a una familia a salir de la calle, de un preso político, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Si tú no sales a la calle, si tú no sales a la calle no tomando más una ayuda para tu familia que está presa. ¿Por qué razón? No mandes nada entonces, brother. No mandes más nada. No mandes más nada. Y ya. Así de simple. siempre hay buenos corazones, ¿verdad? Siempre no va a haber que quieran ayudar sin presionar a una madre, sin presionarla. Es muy fácil decir, ay porque está llorando pero no sale para la calle. No puede salir porque tiene miedo. No puede salir porque tiene miedo, coño. Qué fácil es decir desde aquí, no tengas miedo, sal para la calle. Eso es un jamón. Hay que conocer la calle de verdad como es. Hay que conocerla. Es por eso que yo digo que hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que preparar. Preparar esa familia. Preparar esas madres. El pueblo va a coger las calles, sí. El pueblo la va a coger. Pero cuando ellos entiendan. Cuando ellos crean que es el momento. Pero si ellos, ellos tienen que ver, ellos tienen que ver un mensaje de parte de nosotros. Ellos tienen que ver que nosotros seguimos apoyando ahí a los que cayeron anteriormente el día 11, que no nos lo hemos dado regado, que estamos ahí para ellos. Pero si no ven ese mensaje, si lo que ven es que estamos diciéndoles que no, tírense para acá y ahora las madres de ellos. Van a decir, no, esta gente que están haciendo. Esta gente que están haciendo, pónganse a pensar, si yo le digo ahora, tírense para la calle ahora las madres de ellos. Los que están en Cuba, los que están en Cuba, que no se tiraron para la calle, que por coartes llegaron en su casa, o no los cogieron, van a decir, no es parte de montigo, yo no voy para la calle porque si mira, a estos los cogieron, le echaron 22 años, le echaron 15. Y están ahí. Ahora estamos diciéndole a la familia que salga para la calle de la familia. No son más cubanos. Es como uno que le escribió a mi mamá. Mi mamá puso una publicación donde mi mamá estaba quejando de desabastecimiento que había en donde ella vive. Y uno le puso un comentario a mi mamá. Señora, coja la calle. ¿Cómo tú crees que yo después lo que pasé le voy a decir a mi mamá que coja la calle? Dígame, oye. Yo le respondí a ese hombre. Su hijo cogió la calle por ella. Su hijo fue preso por ella. Mi mamá, una persona mayor, no va a coger la calle. Hay mucha gente joven en Cuba tomando cerveza. Y mucha gente joven en Cuba, en baradero. Mucha gente joven en Cuba, en discoteca. Para que mi mamá sea la que coja la calle. No. No me da la gana que sea así. Hay mucha gente aquí yendo a Cuba vacilar para que mi mamá coja la calle. Mucha gente de aquí, no de aquí solamente en cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, Italia, España, a todos lados, yendo a Cuba vacilar para que mi mamá coja la calle. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que vivimos engañados. ¿Vivimos engañados? ¿Vivimos engañados? ¿Lo estamos viviendo aquí? ¿Lo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Cómo tú ves la gente? Cada año y un día están en Cuba de regreso. Pidiendo sitio político. Están en Cuba de regreso. Están a Cuba de regreso. Es la minoría la que no hacemos eso. Es la minoría, no es la mayoría. Vamos a estar aquí. Es la minoría la que no va a Cuba cuando termina. Es la minoría. La mayoría está en Cuba después de regreso. Entonces. En Cuba. Tú ves la gente llorando que no hay comida, no hay comida, no hay nada. No hay nada. Ahora mismo en Cuba. Ahora mismo en Cuba. Dice que utilizaron la orden uno. No sé ni qué coño es eso ahora. Porque le ponen cada nombre a las cosas. Orden uno. Dos paquetes de perritos por persona. Dos paquetes de perritos por libreta. Dos paquetes de perritos. Dos paquetes de picadillos. Un paquete de pollo. Y un poco de aceite. Para un mes. Para una libreta. Ahí está. Lo hicieron. Ahí está. Lo hicieron. Pero sin embargo. Me mandaron un video también. Después pusieron un bailable ahí en el mismo parque. Y el parque reventaba gente bailando. Y tomando cerveza. ¿Tú sabes qué pasa? Que mientras habíamos engañado. Estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados. Mis hermanos. Estamos siendo vulgarmente engañados. Falta mucho por hacer dentro de Cuba. El cambio de Cuba. No está ahí mismo ya. Hay hambre. Han aguantado 60 años de hambre. Lo han aguantado 60 años de hambre. Tú sabes qué debemos hacer. Las personas que de una forma u otra. Nos interesa la libertad de Cuba. Prepararnos. Para cuando venga un once. Como venga otro día. El día de once. Que se cansó un pueblo. Que el pueblo se sintió con el ánimo. Que el pueblo se sintió que había dicho basta. Nosotros apoyarlo. Nosotros apoyarlo. Y las personas que están dentro de Cuba. La posición dentro de Cuba. Los apoya. Las personas que están dentro de Cuba. Los apoyan mis hermanos. Pero vuelvo y repito. Las personas que da. Las personas que da. De corazón. Quieren ayudar. No condicionen a nadie. No condicionen. No pongan condiciones. No digan no. Salgan a la calle. Para mandarse dinero. Para una java. No lo hagas. Si lo están haciendo. Hazlo de corazón. Si lo están haciendo mis hermanos. Hazlo de corazón. Aquí miles de negocios y miles de cosas que sustentan la dictadura esa. Miles de negocios y miles de cosas que sustentan la dictadura esa. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Aquí entra Junio en mí. Y entra con la misma condición que yo. Con lo mismo que yo. Con lo mismo. Con las mismas cosas que yo. Con los mismos derechos que yo. Que entro aquí. ¿Por qué este país está así tan grande? Estados Unidos. América es tan grande. Que no. No es. Es que no sé. No tengo palabras ni para definir. Aquí entran periodistas. Entran. No sé. Veinte mil cosas que tuvieron que ver con el régimen. Incluso hay personas que viajan y entran de Cuba. Y Estados Unidos le abre las puestas. Y Estados Unidos le abre las puestas. Entonces. Ustedes creen que de verdad. Porque dio condiciones. A esas madres. O a esos valientes que están todavía dentro de Cuba peleando. Y a esas personas que están en Cuba peleando. Era como cuando yo estaba en Cuba. Y a veces. Ahí estaba Anameli con el TAC. Y a veces nos veían a mí, a Michael. O a Luis Manuel. O a la hermana Anameli. Un día tomando una cerveza. No. Porque ustedes no pueden tomar esa cerveza. Porque imagínate tú la libertad de Cuba. No se les tocó. Somos jóvenes. Somos personas también, bro. Entonces. En lo que Cuba cambia. Nosotros como personas nos morimos. No tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a nada. Todo el tiempo de sacrificio. Todo el tiempo era palo. Palo. Y palo. Cuando la gente dentro de Cuba tienen una vida. Nunca, ¿no? En lo que es el cambio. ¿Por qué voy a seguir pidiendo sacrificio? ¿Por qué más sacrificio los opositores? ¿Por qué más? Si cuando salgan la gente. Cuando salgan. Los, no sé. Los cien. Los veinte. Los cincuenta. Que te lo empaco. Van a ser. Veinte. Veinte. Cincuenta. Cien más presos igual. Que José Ferrer. Yo vengo, yo vengo notando, cierto. Que atrás, atrás, atrás de esto. Atrás de esto. Hay manos oscuras. Interes oscuros. Muy, muy, muy. Ahí, muy. Que a veces. Yo voy a pensar que no le interesa ni la libertad de Cuba. Que no le interesa la libertad ni de Cuba. Me huele decirlo. Pero es lo que estoy sintiendo, caballero. Yo vine aquí. Están diciendo lo que. A decir la verdad. No estás cayendo la que es mentira. Hay veces. Hay veces que he pensado. Que hay personas. Hay manos detrás de esto. No quiero mencionar el nombre. Ni quiero decir quiénes. Porque no sé todavía. Que no le interesa para nada. La libertad de Cuba. Que esto es un negocio. Así de simple. Tú sabes quién le interesa la libertad de Cuba. A los que están ahí. Presos dentro de la mazmorra. Tú sabes quién le interesa la libertad de Cuba. A la madre que tiene un hijo ahí sufriendo. A la madre que no trae un trabajo. Que no mira que le cuesta trabajo. Tragar el bocado de comida. Porque no sabe si su hijo está comiendo. A esa. Es la que le cuesta trabajo. Tragarse el bocado de comida. Yo sí sé que esa sí le interesa la libertad de Cuba. Sí le interesa. Entonces yo tengo que aguantar. Que vengan personas a decirle una señora mayor. Una señora de sesenta y pico años. Sesenta y pico años casi. Setenta años. Que coja la calle. Porque si no. No mando. No te mando más un peso. Para la jada de tu hijo. Usted es un fuerte respeto. Usted es un coño su madre vaya. Disculpa la mala palabra. No manden más nada. No manden más nada. No manden más nada. A mí la vida tiene que haberme la oportunidad de mi trabajo. Porque lo estoy haciendo. Lo voy a hacer. Yo sé que con mi trabajo voy a crecer aquí en Estados Unidos. Y voy a ayudar a la gente en Cuba. Sin necesitar un peso a nadie. Yo sé la fórmula. Yo sé el mojo. Llamando. Yo llamo. Voy directamente a la familia. Me conecto directamente con la familia. Y si tengo dudas. Cualquiera me manda el dinero. Lo mando directamente a la familia. O sea lo que hace falta en Cuba. Aquí todo el mundo sabe lo que hace falta en Cuba. Un peso político. La comida. A su jada.